¡Suscríbete al canal! 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 Cuello turbo nitrogenado, eh, eh, mira te has quedado helado, aunque no haga frío medio congelado Oye, oye, que va a ser rico, aquí te matamos con nitrógeno líquido, me cago en la puta Has comido muchas pollas, aquel sabor es insípido Cuidado con el gas que pueden haber cadáveres como un moro haciendo isolated en los rosales ¿Qué dueño van a contarme? La ruina de todos sus familiares Mi negro fumándole a bong, haciendo pollas malas al ritmo del tambor Me hablan del barrio y yo no hablo del barrio, porque el barrio está mío, aunque no es un portavoz Sí, tus negros fuman en bong, tu negro no tiene ni acento en glosajón Aunque no quiera tengo que pedir perdón No que va de que hable inglés y solo habla con perras Que rapea bien y rapea mierda, otro que grita mierda y la celebra Te corres y pruebas tu lefa ¡Mierda! Se la lleva el salcador y batea un ruido para esto que viva ¡Mierda!